Ok, so, le voy a preguntar a Christian Rodrigo si nos puedes decir en base a lo que ves en pantalla cuál es el tema o cuál crees que sea el tema de hoy y o qué sería Seasons of the Year, Rodrigo. Bueno, sí muestro. Pues son otoño, verano, invierno y eso, ¿no? Las Estaciones del Año, muy bien. ¿Cuántas Estaciones del Año sabes en inglés? Ninguna. Ninguna, ok, no worries. Estamos aquí para aprender. A ver, vamos a preguntarle a René, ¿cuántas Estaciones del Año conoces en inglés? ¿En inglés? Ninguna, para ser sincero. Ok, muy bien. Estamos aquí para aprender. A ver, ¿algún voluntario, alguna voluntaria que le diga? Bueno, vamos a especificar. Enrique, ¿cuántas Estaciones conoces en inglés? ¿Cuántas Estaciones conoces en inglés? Enrique, Franco, Ramón. ¿Cuántas Estaciones? ¿Cuáles? Es winter, winter, autumn, summer y... Primavera sería... Primavera sería... Spring. Spring, perdón, spring. Sí, sí, sí. Bueno, ok. Ok. Well done, well done, well done, Enrique. Spring, ajá, que sería primavera, o como ven aquí el dibujito, spring, cuando florecen las... Valga la redundancia, ¿no? Las flores en los árboles, spring. Recordemos que esta G, este, es suavecita, spring, primavera, spring, spring. Ok, muy bien. Ahora, continuamos con la siguiente, summer, ajá, summer, summer, pues es cuando hace calor el verano, summer, winter, invierno y autumn, autumn. Autumn, autumn, autumn. Se escribe autumn, pero se pronuncia esta autumn, como una, una, como dándole a una o autumn, a u autumn, otoño. Ahora, recordemos o tengamos en mente, let's keep in mind. Autumn, 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 también tiene otra forma de decirse en inglés, que es fall, fall, ¿sí? Recordemos que el verbo, a ver, a ver, a ver, María José, ¿te acuerdas qué significa el verbo fall? ¿Caer? Exacto, fall, caer, ¿no? Recordemos que fall es caer. Entonces, en algunos lugares, como en Canadá, por ejemplo, utilizan mucho el verbo fall. Fall, caer, cuando se caen las hojas. Fall, fall, ok, fall. Y autumn, de hecho, yo no escucho, yo he escuchado más en inglés la palabra fall que autumn, autumn, pero, sin lugar a dudas, las dos se utilizan, fall and autumn, ¿sí? En algunos lugares se emplearán más unas que otras, pero pueden decir fall o autumn, ajá, fall, cuando se caen las hojas, ¿sí? Otoño, sale. Bueno, entonces, recordemos que spring, primavera, summer, verano, winter, invierno, autumn, fall, muy bien. Bueno, vamos con, vamos con, let's go, I'm gonna go with, um, Itzel, Itzel Martínez. Entonces, eh, podrías decir, oh, can you tell me, eh, what season does this picture reflect, eh, a qué estación del año corresponde esta imagen? No, summer. Ajá, summer, well done, summer, verano. Ahora, Itzel, please, can you read, podrías leer lo que está en pantalla y explicar lo que entendiste? Si no, eh, te ayudamos, there is not a matter, no hay problema. In summer, the way, water, weather, weather is, is not, um, hot. I like going to the, the beach, on my summer, holiday, to play Ann Smith. Eh, swim, swim, swim. Swim. Ajá, swim. Eh, ¿qué entendiste? Si no, te ayudamos, no hay problema. Es para ver también su... Nada. Nada, ok. Well done, don't worry. Vamos a ir. In summer, en verano, thank you. Eh, escuchen, chicas, chicos. In summer, en verano, recordemos, summer, verano, summer. The weather, esta palabra, weather, eh, es un verano. Significa clima. The weather is hot. Es una H. Hot es caliente and sunny. Y sunny, soleado, sunny. I like going to the beach on my summer holiday to play and swim. ¿Qué dice? A mí me gusta ir a la playa. Sí, recordemos que el artículo D es un artículo definido. Sí, una playa específica, the beach. On my summer holiday, en mi vacación, en mis vacaciones de verano, to play and swim, para jugar y nadar. ¿Ok? Sí, ¿sí? Summer, summer. Eh, las palabras claves serían weather, o sea, si quieren aprenderse weather, clima, summer, ajá. Hot, caliente, sunny, soleado, ¿sale? Y también esta expresión de summer holiday, summer holiday, vacaciones de verano. Bueno, continuemos. Now, eh, I'm gonna go with, voy a ir con, eh, Stephanie Bailón. Stephanie Bailón. A beautiful picture. Una imagen muy hermosa. So, I think it's obvious, creo que es obvio, pero, which season would be this picture? ¿Qué, qué estación sería esta imagen? Ah, fall. Fall, ajá. Fall o... Autumn. Autumn, muy bien. Este, Stephanie. ¿Podrías leernos lo que está en pantalla y después explicarnos a tus compañeros y a mí, compañeros y compañeras, lo que también viste? Yes, T-Share. In Highton, the weather is not very cold and windy. The leaves change colors and fall from the tree. Ajá. What do you understand? Uh, excuse me. Eh, ¿qué entendiste? Uh, que el otoño es un, um, el clima no es caliente. Very cold, cold. Muy caliente. Frío, frío. Ah, ok. Uh, muy frío ni, um, uh. Windy es cuando, uh, hay mucho. Viento. Viento, ¿no? Ajá. Um, ¿hay mucho de las hojas? Ajá. ¿O de colores? Change, cambiar. Change colors. Ok. Um, from the trees. Um, y se caen. Ajá, caen de las hojas. Muy bien. ¿Full? Ajá, fall the trees. Ajá, caen de los árboles. From. Ajá, from. Eh, bueno. Sí, in autumn, en otoño, o fall. Aquí está la palabra fall, que también se le denomina fall a esta estación. Pero cuando denominamos fall, es con una F mayúscula, fall. In autumn, en otoño, the weather is not very cold. El clima no es muy frío and windy. Y, eh, con mucho viento. The leaves change colors and fall from the trees. ¿Sí? Las hojas, leaves, leaves, cambian de colores y caen de los árboles. Las palabras claves o de keyword serían, otra vez, weather. Acuérdense que weather significa clima. Weather, weather, ¿sí? Se escribe water, pero es weather, ¿sí? Recordemos que la TH en inglés suena como weather, ajá, como esa Z española que les expliqué el día de ayer. Weather. The weather, the weather, it's not very cold, ajá. Sería esta, weather. Sería atom. Sería change color. La palabra change cambio, colors, ¿sí? Leaves, leaves change colors, ¿sí? Las hojas cambian de colores, ¿sí? Leaves change colors, muy bien. Y la palabra fall, ajá, caer, muy bien. Ahora vamos con Jorge Mayorga. Go ahead, Jorge. ¿Qué estación sería del año en inglés? Winter, ajá. Sale, Jorge, ¿sí puedes hablar, Jorge? Sí, perdón. Ah, adelante, este, Jorge, could you please read what is on the screen? ¿Podrías le damos lo que está en pantalla? Yes. Winter. In winter, the weather is cool, snowy and rainy, so we show with heavy clothes. People like playing while snow to make snowmen. Snowmen, ajá, snowmen, ajá. Nada más una palabra. Esta palabra shoot significa debería vestir y la L no se pronuncia, shoot. Shoot wear heavy, heavy clothes. Ropa pesada, ¿no? Por ejemplo, las chamarrotas del invierno son muy pesadas. ¿Qué entendiste, Jorge? Adelante. Bueno, en el invierno, el clima es frío. Bueno, dice lluvioso, no sé qué es, snowy. Snowy tiene que ver con the picture. Observa la imagen. What does the picture tell you? ¿Qué te dice la imagen? ¿Nevado? Exacto. Ajá. Este, rainy, se van a usar con ropa pesada, no sé. A la gente le gusta jugar en la nieve y hacer monos de nieve. Ajá, snowmen. Hombres de nieve, ¿no? Snowmen, ¿sí? Ah, perfecto. Las palabras aquí que tenemos que tener en cuenta. Snow, ajá, snow. Nieve, snow. Por ejemplo, snowy, ¿sí? Esta palabra, snowy, es equivalente a, por ejemplo, la palabra rainy, ¿no? Que rainy sería lluvioso, pero snowy nunca he escuchado en español que nosotros digamos nevoso. No, no lo he escuchado porque, al menos en México y en muchos países de Latinoamérica, no es muy común que neve, ¿no? Pero podría decirse, referirse a eso, snowy, ¿sí? Nevoso. Por ahí tenemos un comment. Ajá, nevado, nevado. Ajá, correcto, nevado. Snowy, nevado, ¿sí? It's a snowy day, un día nevado. Bueno, disculpen con el nevoso, pero como casi no hablamos de un clima nevado en español, se me fue la palabra, pero es nevado, snowy, nevado. Ajá. Rainy es lluvioso porque la palabra rain, lluvia, rainy, lluvioso, ¿sí? Lo mismo con la palabra snow, cuando le agregamos la y, la y, es nevado. Ajá. Ok, let's keep going. Let's keep going. I'm gonna go with Jocelyn. Jocelyn. This beautiful picture, esta imagen hermosa, this beautiful picture, ¿a qué estación del año corresponde? Can you turn on your microphone, Jocelyn, ¿puedes prender tu micrófono? Bueno, a lo mejor hay un problemita ahí. Entonces, vamos en lo que Jocelyn a lo mejor resuelve. Vamos con Erika. Erika Reyes. Spring. Ajá, well done, spring, primavera, spring, ajá, spring. Please, Erika, ¿puedes leer? Can you read this, please? Sí. In spring, the winter is warm. Ah, perdón que te interrumpa. Weather, weather, weather. Ajá. Weather is warm, the leaves, brown on the trees and there are a lot of beautiful flowers. ¿Qué entendiste, Erika? Bueno, no entendí todo, pero lo último es como que las flores son hermosas. Son hermosas. Beautiful flowers, ¿no? Flores hermosas. Entonces, bueno, in spring, en, ajá, ya dijimos que es primavera, in spring, the weather is warm, ¿sí? El clima, recordemos la palabra weather, clima, ¿sí? Ahora, recordemos que cuando tenemos el de, el artículo definido, nos referimos a un clima específico. En este caso, a la primavera. The weather is warm. La palabra warm, significa, bueno, esto es importante que le presten atención. Warm, ajá, and then we have, for example, warm and hot, hot. Warm significa cálido y hot, caliente. Warm es, bueno, podría entenderse mejor si la relacionamos con la palabra templado, warm. O sea, es un clima no muy caliente, ¿sí? Es entre, es agradable, warm. Y hot es un clima cálido, como el de, el de las playas, el de Sonora, el de Veracruz, el de Cali en Colombia. No sé, hot, caliente, ¿sí? Warm, este, templado, ¿sale? Hot, caliente. Entonces, let's keep going. Entonces, continuando con esto. In spring, the weather is warm. Ajá, en la hora. El clima es cálido. The leaves grow on the trees. Ajá. Las hojas, esta palabra, apréndanse ahora también, leaves, leaves, las hojas, grow, crecen on the trees, en los árboles, and, y, there are lots of beautiful flowers. Y hay mucho, y hay una gran cantidad, ajá, de flores hermosas, ¿sí? Lots of. También aquí hay una palabra clave. La palabra lots of. Lots of, bueno, lots of significa lots of, una gran cantidad de, ¿sí? Lots of. ¿Por qué en lugar de ocupar in, se ocupa on? Diego pregunta para decir en. Ok, in. Bueno, la palabra in, que es in, significa dentro de, ¿sí? Sí, pero en este caso nos estamos refiriendo, sí, normalmente cuando tenemos las estaciones del, del año, eh, sí se escribe la palabra on, ahora, esas son preposiciones que vamos a ver mucho después. In, nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!